Música Hola quimochitas y quimochitos, bienvenidos una vez más al canal El día de hoy les voy a hacer un maquillaje rojo glam Bueno, vamos a ver que tal sale Así que antes de empezar con este maquillaje Si son nuevas o nuevos, les invito a pasar aquí abajito A suscribirse, de esa manera no se pierdan ningún video tutorial También no olviden activar su campanita, de esa manera YouTube les va a avisar Así que bueno, ya no les hablo más y empecemos Se me olvidaba decirles que hoy vamos a estrenar las paletitas Estas nuevas de la nueva colección de Colourpop Las que sacó de para Navidad, de Reno Y bueno, pues vamos a ver Viene así con su, ya saben, su tarjeta Está muy muy bonita Y la paletita, que ahorita la vamos a utilizar Y pues trae también unos ganchitos Unos así como... Sí, son como ganchitos Sí, son ganchitos de Reno Están muy muy bonitos, vean Me encantó Trae aquí un... Esos que son para esfoliar el rostro El rostro que diga, los labios Los labios Y aquí también... Ah bueno, después de esfoliarse los labios Para ponerse como una máscara para los labios Entonces aquí vienen, pues los labiales Que ahorita lo voy a mostrar Ya en el maquillaje Pues porque si no se nos va a hacer muy largo el video Aquí también labial O no, no son labiales Espérame aquí Ah no, son este... Esto, delineadores de labio, niñas Disculpen Aquí están los labiales que son glosses Estos de aquí Están bonitos Bueno pues niñas, ahora sí vamos a empezar con el maquillaje Voy a colocarme primer para las sombras Para que se pigmenten mejor Ok niñas, aquí lo difuminamos súper bien Oigan, la marquita que traigo del gato Creo que se está hinchando No sé, lo veo más grueso Es que también al maquillarme todos los días Al momento de quitarme el maquillaje Lo tengo que sobar y se me anda, no sé Porque al momento de que me lo sobo Me lo estiro, me sigue doliendo aún Y bueno, en fin Bueno, entonces ahora voy a estar agarrando Unas brochitas pequeñas, niñas Como estas Bueno, las voy a lavar creo que ahorita Oigan, sí Estas de aquí así Que son para delinear Pero no las he utilizado con delineadores Ok niñas, antes de empezar con el maquillaje Vamos pues a exfoliarnos los labios Con este productito de aquí De color pop Y bueno, viene así Vean qué bonito Pero pues así, niños Está Perrísimo Bueno, viene aquí así Vean Es como Ay, huele rico Es como Dulce Pero tiene así como Azúcar Y como unos granillos Así como para exfoliarnos Pues los labios Entonces Nomás le vamos a exfoliar Sobándonos Todo esto Con un poquito Aquí alrededor Que pues salieron Unos granitos Y así Del azúcar Y bueno pues Ya tenemos ahí los labios Y ahora vamos a echarnos Pues la máscara Que está aquí Ok niñas Bueno, ya lo saqué De la cajita Y pues enseñé este tono Así La verdad es que Está muy bonito Pues el empaque Y así Todo viene con su protección Viene con su protección Ahí está Y es así Pues ahí le voy a dar Una suadilla Y ahora sí Andamos a colocarnos En los labios Ya que después De exfoliarnos Queda una sensación Súper fresca Pero Pues hay que Ponerle esto Para que Se hidraten Y se Y se pongan más bonitos Ok niñas La verdad es que Que les digo Tienen que probar esto Para los labios Es súper buenazo Me encanta Me encanta Y quedan súper Suavecitos También Y se siente así Bien hidratados Bien Eso me encanta Bueno Ahora sí Vamos a ver Lo de la paletita Vean Ahí viene Es así Y Por dentro Bueno Trae su espejito Como pueden ver Bueno mayormente Siempre trae Y me encanta El detalle Aquí Que trae el dibujito También Entonces trae La protección También del espejo Yo no le quito Porque pues Se sucia mucho Y trae la protección Para las sombras También Claro Siempre tiene que traer Y pues Estos son los colores En sí En sí Pues no hay uno rojo Rojo Pero pues Podemos utilizar Este guinda Con este rojo Satinado Entonces sí Pero los demás colores Que iba a utilizar Pues este Sí Me encanta Bueno Los colores Están hermosos Para hacerse maquillajes Elegantes Para el día a día También Hasta da para el día a día Y pues Colorido No Bueno El único colorido Más o menos Que saldría Sería este verde Con este de aquí Pero pues No es tan colorido Que digamos Pero está Pues está bien Para personas Que les gustan Los tonos Elegantes Casuales Este Para el día a día Yo qué sé Muy buena la paleta Bueno Entonces voy a estar Utilizando niñas El color guinda Este de aquí A ver A ver Este guinda Que está aquí niñas Está bien Y con este de aquí Da como Cosquillitas Por lo que es La brocha Muy finita Y Vámonos A estar Aquí Dándole Poquita forma Más saben De esta manera Y aquí Los cierro Como ven Ahí Tenemos que coger Una brochita Que esté Un poquito Pues más Este Grandecita Así como esta De aquí Así Y vamos a estar Agarrando el mismo Color Pero difuminándolo Pues haciendo Su difuminado Para arriba Y todo bonito Ok Entonces Antes de agarrar El color Voy a difuminar Nomás aquí Sin nada De poner Sombra Nomás con lo que hay Voy a tratar De difuminarlo Para luego Colocar más Ahora lo que vamos A hacer Es difuminar Con bien poquita De sombra Niñas Agarran Del rojito Ese que es Como guinda Pero bien poco Y vamos a venir Aquí a estar Difuminando Poquito a poquito Para que se vea Vean Así Ahumado Poco Y no tan Marcado De esta manera Tómense su tiempo Vean así Entonces Ahora Lo que voy a hacer A ver Le voy a poner Más intensidad En esta zona Voy a estar cogiendo Una brocha De estas Que son planas Para Y vamos Para corregir Y vámonos A estar agarrando Un poquito Del corrector Y vamos a estar Corrigiendo Bueno ya casi nada En sí Solamente darle Un poquito Nomás de Para que se ilumine Por ejemplo Por aquí Porque como hicimos Con la brochita Vean que es menos Trabajoso Entonces aquí Nomás le voy a A Hacer como Ay Porque se desabujan Aquí nomás Le voy a hacer Como Bien Al ras De donde hemos Estado poniendo La sombra Nomás para que se vea Un poquito Más de Vean Más 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 limpio Entonces eso Le vamos a estar Pasando así Por todo Con poco Corrector No abusen Ok Entonces ya me hice Ahí ya lo corregí Voy a estar Utilizando ahora Este tono Que está aquí Que es como Un rosa Pero más o menos Así ¿Cómo les digo? Un rosa Ok Niñas Bueno Entonces ahora Sí voy a estar Agarrando Una brochita Así Pequeña De pelos Este Natural Naturales Que ya Este ¿Cómo le llamo? Pelos Sí Naturales De pelo No sé De qué será De cabra De perro No sé De qué será Este pelo De esta brocha Que compré En la tienda De un dólar Oigan Entonces ahí Lo voy a estar Rellenando Todo en el párpado La sombra Está Perrísimo Voy a venir A rellenarlo Hasta por aquí Afuera Ok Hasta por ahí Así De esta manera Bueno Se mira muy bonito El maquillaje De hoy Así Dramático Pero un poquito Elegante O Sí elegante Bueno No lo he terminado Vamos a ver Qué tal va Geniado Lo vamos a hacer Bien fino Y bien pegado A lo que es Las pestañas Aquí Bien pegado Hasta Bien por aquí Este Bien en el lagrimal También Vean así De esta manera Y en la parte De aquí Al final Cuando llegan Le vamos a hacer Un pequeño Pequeñísimo Delineado Así ¿Sí ven? O sea Bien Ahí queda No lo quiero hacer Largo Y así Hoy no Así Ok niñas Ya me hice El rastro Entonces ahora Vámonos A agarrar Esta misma brocha Que hicimos Aquí encima Y vámonos A estar colocando El tono Bien pegado Aquí a las pestañas Así Vean Bien pegado Al ras De sus pestañas Así Entonces ahí Con mucho cuidado Lo van a ir haciendo Y lo voy a juntar Con lo de aquí Encima Y ya quedaría Pues así De esta manera Vean Así Voy a estar colocando El brillo Que pusimos aquí El rosa Este que está aquí Pero con una brochita Súper pequeña Como esta Y voy a estar colocando Bien Al ras Aquí Ok niñas Pues aquí Vean Bien A lo que es El ras Que está aquí Ahí Ok niñas Aquí Vamos a hacer Un pequeño Delineado A todo Bien Adentro Hasta aquí Vean De esa manera Solo que Yo lo hice Con un delineador Líquido Entonces Lo tuve que hacer Fuera de cámaras Porque imagínense Me pincho Adentro Y se me vuelve Todo el ojo negro Y se priva Todo el maquillaje Entonces Bueno Si tienen Esos delineadores En gel Sería lo ideal La verdad Yo tengo Pero se me secaron Y no sé Cómo hacerle Revivir Si tienen algún tip Pásenlo Dejenlo en los comentarios Que yo después Las leo Niñas Realmente Tengo uno Casi nuevo Y se secó Y bueno Pues en fin Bueno Más o menos Hasta ahí Vean Así Ok Niñas Aquí Vean Le meten Un poquito De blanco Más o menos Así va Y bueno Ahora Me voy a hacer El otro Niñas Pues bueno Así quedaría Niñas Los ojos Entonces Vamos a pasarnos Máscara de pestañas Ahora sí En todas Las pestañitas Y sufrí Para ponerme Estas pestañas De veras Estas pestañas Que son de un dólar Pues así Bueno niñas Ya quedaría así Nuestro look De hoy Bueno Ahora sí Vamos a hacernos El contorno Porque pues sí Voy a estar utilizando La paleta De Sheikland Este de aquí Voy a estar Utilizando Rubor Voy a estar utilizando Este rubor Naranjita Que es de Fokajure El número uno Y voy a estar Colocándolo Pues aquí Ok niñas Pues ahora Vamos a hacernos El iluminador Estoy utilizando La sombra De la paleta La verdad Es que pigmenta Súper bien Me encantó Esta de aquí Estoy utilizando Y la verdad Es que me encanta Me encantó Pigmenta muy bien Y vámonos A poner aquí Pues sí Vean Está bonito Y después De De lo que es Los labiales Este Hay Muchos Son glosses Y también Son estos De aquí Entonces Estos de aquí Traen lápiz No sé Cual utilizar La verdad Vean Este de aquí Es así Este color La verdad Es que este es Como un nude Está bien bonito Este de aquí Me encantó Este de aquí Es un nude Vean Que bonito Y vean Tiene así como Los copitos de nieve Labial Me encantó Está bien bonito Este de aquí Es Rojo Marrón Rojo 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 Niñas Un rojo Así Guinda Este de aquí Un rojo Guinda También trae Los copitos de nieve Está muy Muy bonito Niñas Vean Amé la colección Realmente Están los glosses Vean Están rosadito Un gloss Con brillito Transparente Uno más rojito Y este de aquí Sería como Un salmón Algo así Con brillo Están preciosos Pero Me voy Y me inclino Con el nude Como ya tenemos El labio todo Esfoliado Y bonito Y toda la cosa Vamos a delinear Y una vez Los labios Les juro que Amo Los delineadores Del labio De color pop Ok Ahora vamos a utilizar Pues este labial De aquí Pues Me encanta Espero no vernos Pálidas No 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 va a estar pálido Va a estar así como Vean Voy a utilizar Este de aquí Que parece así Salmoncito Y voy a Este de aquí Se llama Bueno Ahí vean Yo para hablar inglés Me muero muerta Ahí está Es ese Y este tono Lo vamos a estar Pues aplicando Justamente En el arco Nomás Y aquí en medio Nada más En esos lados Entonces vengo Y no No más Aquí Y aquí Así que bueno Espero que si les ha gustado Si les gustó No olviden dejar Sus deditos arriba Compartan el tutorial De esa manera Me apoyan muchísimo Les mando un besote No olviden activar Sus notificaciones Para que youtube Les avise Y sean las primeras En llegar a ver el video Así que bueno Pues me despido Cuídense mucho Y nos vemos Hasta el próximo video Chai